¿Qué es el vicepresidente de la Junta de Andalucía? Están haciendo lo de Susana Díaz. Vienen por aquí cerca, pero aquí no. Les sugiero que inauguren el ayuntamiento, ya están allí y ya está funcionando el ayuntamiento, el de la plaza del ayuntamiento, el edificio de nuestro consistorio, que podía estar funcionando desde hace bastante tiempo más. Pero bueno, ya que está, que lo inviten a los dos, al presidente y al vicepresidente de la Junta, a que lo inauguren. Y si puede ser de camino, que tengan un encuentro con los representantes de la ciudadanía linarense. Que les podamos decir de nuevo todas aquellas cosas que venimos diciéndoles desde hace muchos años. En concreto, el alcalde lo dice aquí, en esa publicación, en esa entrevista, a la que hacía referencia yo hace un momento. Y dice que es una reivindicación, menciona, hace más de una década. Por ejemplo, cuando reivindicábamos o solicitábamos los espacios de Santana para gestionarlos en el ayuntamiento. Eso no es ninguna tontería, de verdad que no. Algo que se está cayendo, que se está hundiendo, como los edificios de Peritos, de la escuela de Peritos. ¿Y qué pasa? Pues ni para ti ni para nadie. Que se hundan, dice la Junta de Andalucía. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están dando lugar. A que se hundan, como Linares, se está hundiendo. ¿Por qué se está hundiendo? Pues sencillamente, porque desde la parte de, independientemente de las motivaciones, de las causas globales, de la economía, de tal, de lo que no hayamos sido capaces de hacer algunos. Yo el primero, pero que pues todo eso, que se compare con todo el mundo y con toda la historia. Yo el primero. Lo digo por si, luego siempre hay algún listillo o listilla que dice, es que tú, claro. Y ahí está, todo lo que yo. Pero por eso que soy yo, y dije lo que dije, y sigo diciendo lo que digo, digo que lo están hundiendo. Y si esto lo miran hace ocho o diez años, lo que estoy diciendo, verán que digo lo mismo, que se iba a hundir. Porque, entre otras cosas, el impulso de una administración que se permite el lujo de cerrar una industria con la que perdemos dos mil puestos de trabajo, nos engañan con un documento que es denunciable. Es denunciable. Eso lo firmaron los sindicatos. ¿Por qué no denunciáis ese convenio? Invito a los sindicatos mayoritarios, que fueron los que firmaron esto, UGT y Comisiones Obreras, a que denuncien por incumplimiento de ese plan de futuro a la Junta de Andalucía. Lo tenemos que convertir eso en moción, porque lo vamos a llevar a una moción al ayuntamiento. A ver qué dice cada cual. Porque aquí todo el mundo se desentiende cuando pasa el tiempo. ¿Cómo puede ser tan irresponsable un político que no reivindica lo que tiene que reivindicar, lo que está prometido? Eso es una irresponsabilidad y una indignidad. Porque el alcalde actual tiene que hacerse cargo de las cuestiones que hemos hecho, como yo, de los anteriores gobernantes en el ayuntamiento. Tenemos compromisos asumidos que tenemos que cumplir. Esa señora Junta de Andalucía, o esos señores, no quiero ponerle el calificativo, que parece que es que es femenino, bueno, una Administración que no tiene género, ama desgeneralizarla, tiene firmados los compromisos con Linares. Se va a una corporación anterior, es decir, Susana Díaz no cumplió con Linares. Bueno, de hecho ni vino aquí a dar la cara, tampoco. Por mucho que a lo suyo, sus lacayos y disciplinados militantes la defendieran y dijeran que no, que iba a venir. ¿Veis luego lo que pasa? El tiempo pone a cada cual en su lugar. Bien, pues si Susana Díaz no cumplió, los que llegan después toman posesión, hacen un juramento o una promesa de cumplir con sus obligaciones. Y eso que está escrito, que es un contrato, que es contractual, lo que pasa es que el ayuntamiento no lo firmó en su momento, porque el ayuntamiento no era quien firmaba esto. Ese plan lo firmaron los sindicatos. Si no, un servidor de ustedes lo había denunciado ya hace, cuando menos, cinco o seis años, seguro. Y les puedo asegurar que mis consultas hice jurídicas y me dijeron, si no eres firmante, ¿qué vas a denunciar? Lo puedo denunciar políticamente, lo puedo denunciar todo lo que quiera, moralmente, desde la ética de la política. Desde la fila, la primera línea de batalla política que es un ayuntamiento, pero no nos asistirá la ley, porque no somos afectados indirectamente. Si lo somos, ¿qué habría que verlo? Porque a todo un pueblo, a toda una ciudad a la que han engañado. A 60.000 criaturas han engañado, por lo que han escrito, y no asumen ese compromiso. Eso es indigno, es irresponsable. Y lo que es ya doblemente indigno, irresponsable, que los que hay aquí gobernando ahora mismo no se lo echen en cara, al contrario. ¡Ay, Juanma, cuánto te quiero! Y aplauden. ¡Ay, qué satisfacción! ¡Qué hemorragia de satisfacción! Cuando abre la boca alguno en Sevilla y cierra el bolsillo para Linares, totalmente. Que lo hemos vivido, que lo hemos visto los presupuestos, que ahora vienen otros. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden seguir la corriente de esa manera? Esa actitud de conformismo, y se lo digo al alcalde uno, fundamentalmente, al alcalde A, al alcalde B y a la alcaldesa C. Bueno, la alcaldesa C le viene, dicen que los suyos son maravillosos. Raúl Caro, por lo menos, dice, oye, que no estoy contento, pero tampoco se manifiesta en contra, diciendo esto es una vergüenza. Aunque aquí ya se le ve algún artismo donde dice, una reivindicación histórica para los linareses y una deuda que el gobierno andaluz mantiene con esta ciudad. Hombre, por lo menos ya va diciendo esa frase, que me suena a mí desde hace bastantes años, porque la he dicho hasta la saciedad, y la seguiré diciendo. Pero no me he conformado con eso, me he enfrentado a que haya hecho falta enfrentarse. Eso es lo que les pido a ellos. Con esa actitud de conformismo, siguiendo la corriente, eso solamente le interesa a aquel que quiere mantener su cargo en política y, consecuentemente, su nómina, su sueldo, para no llevarse mal con nadie y seguir ahí medrando. Y, consecuentemente, creo que eso no es lo que nos piden la gente. Claro, por eso desatienden a la gente. ¿No veis que no cuentan con las personas para nada? La gente de Santa Ingracia, decía Juan hace un momento, pues eso lleva ahí un tiempo y ahora saltan o salen para marear la perdiz aún más con que cambian de edificio. Venga, vale, ¿queréis cambiar de edificio? Si es así, primero, ¿por qué no os sentáis con esas criaturas? Con los que están reivindicando. No hay una plataforma ahí, entre Santa Ingracia y la Escuela de idiomas. No hay una plataforma. Pues, ¿por qué no se sienta? Ese delegado que lo haga, además, no tiene por qué hacerlo ni sutilmente. Puedo hacer abierta y públicamente quedar con esas personas y decirles, mirad, hemos pensado esto. Claro, en un papel lo único que hay que poner es edificio 1 o edificio 2. Y donde está el presupuesto de uno, llevarlo al otro o ver y estudiar eso. Por cierto, si todavía no hay un proyecto redactado, por lo que he escuchado, por lo que han dicho los propios representantes de la plataforma, entonces, ¿a qué juega? Ahora Mareal ha perdido otros pocos años más. Y decir que han invertido ahí, hombre, claro, si va a empezar el curso, déjalo como estaba. En fin, quiero decir que hay un montón de cosas que son claves. Hace 16 años empezamos un proyecto de puerto seco innovador, no solamente en Andalucía, por supuesto, en la provincia de Jaén, Linares. El puerto seco de la estación, un puerto de interior. Compraron los terrenos la Administración Autonómica Andaluza. Tiene terrenos comprados ahí. Yo el otro día veo que el Ayuntamiento de Jaén firma un protocolo… Bueno, todas estas cosas tienen muchas de… ¿Cómo hay que tomárselas? ¿Cómo hay que tomárselas? Con el puerto de Motriz para convertirse en un puerto seco. 16 años después. ¿Qué están haciendo los nuestros? Nuestros, nuestros defensores del consistorio, nuestros gobernantes locales. También nos van a mojar la oreja con esto. También. También van a coger esas que están ahí en un rinconcillo, con todos los respetos a las ubicaciones geográficas. Pero, precisamente, nosotros que estamos en un cruce de caminos, que tenemos el ramal central… Por cierto, vuelvo a recordarle lo de Badollano. Es que iba a ser una prioridad. Ya lo veis. Todo es siempre una prioridad. Entonces, al final, ¿qué nos pasa con todo esto? Pues que estamos siempre en el mismo lugar. Por eso nos estamos hundiendo. Porque luego aquí tendremos que hacer lo que tengamos que hacer desde la responsabilidad y la competencia que tiene un consistorio o que tienen unos alcaldes o que tienen una corporación. Pero no se puede acabar con dos mil puestos de trabajo entre directos e indirectos en una ciudad, prometer lo que han prometido y eso. Eso luego ya no hay quien lo levante. No valen los milagros ni las promesas. ¿No habéis visto las promesas de uno o de otro? El PP con tres mil puestos de trabajo. ¿Dónde están? Y además, quien lo dijo, ha cogido una difícil, muy difícil y compleja, con todos mis respetos, ¿eh?, a la cultura. Ahí no salen los tres mil puestos de trabajo. Y ahora, le echa la culpa a los otros, que son los que llevan la área de fomento de empleo y desarrollo económico. Ya hay que tener descaro. Descaro. Hay gente que llevaba máscara antes de todo esto, ¿eh? Hay gente con una máscara antes de todo esto. El otro socio de gobierno calla, para no caer mal. De vez en cuando pega así un tizonacillo por aquello de que… Otro edil que llega dice, es que vamos a asfaltar, van a asfaltar tres calles. Y ya estaba puesto en el presupuesto de 2018, cien mil euros, pavimentación. Llevan un año y medio gobernando. Y ahora está vendiendo, como una barbaridad, porque están muy poquitas calles que va a hacer con esto. Pero que está dispuesto desde hace mucho tiempo, que no está en mérito. Por eso, el problema de… Tanta hipocresía, tanto cinismo. Y además, luego amenazan a quienes críticos con sus opiniones o con sus acciones. Te los amenazan. Vía teléfono los llaman, ven en las redes y luego te llaman. Oye, ¿cómo dice esto? Si nosotros… Nosotras. Puedo asegurar que si no estuviéramos en esta situación que estamos, yo convocaría una gran manifestación de nuevo. Porque van por el mismo camino que le ocurrió a Susana Díaz, al anterior equipo de gobierno de la Junta. A los que dicen que se han tirado 40 años, que habrán hecho sus cosas malas y sus cosas buenas. Con Linares, desde luego, se portaron bien hasta ciertos puntos. Después, dejaron de hacerlo. Por eso nos enfrentamos a ellos. Bueno, ¿quién fue capaz de enfrentarse a ellos? Los demás ahí siguen. Colocados algunos. Y con sus emolumentos mensuales y anuales, claro. Esta mañana oí a un político que también tiene mucha experiencia, presidente de una comunidad autonómica, diciendo… En este país español, que no sé si fueran los vascos o fueran los catalanes, se referirían a suyo. Aunque sean más chicos que la provincia de Jaén, todas las provincias juntas de los vascos, por ejemplo. Pero, decía, en este país donde se ponen por delante los intereses del partido a los intereses generales… Escúchenlo, escúchenlo. Además, el presidente de la mancha, Castillo de la mancha. Baje. Quiero decir que ya eso es común. Pero luego convulgáis con ello. Soy cómplices del silencio. De ese silencio, porque no lo denunciáis, no lo delatáis. Y para terminar, os diré que… Siguiendo con lo del puerto seco. Hay iniciativas privadas para un puerto seco, un puerto de interior. En la estación de Baeza, a las que deberían ponerle oído. O no les da nada, no les entra nada por el cuerpo cuando ven que el ayuntamiento de Jaén firma con Motril. Os doy mi palabra de que hace doce años hable yo con el puerto de Matril para esto mismo. Con todo ello. De hecho, hubo aquí una reunión de todos, todas las autoridades portuarias de todas las provincias andaluzas. Tiene un puerto, claro. Con absolutamente todas las autoridades portuarias, los máximos presidentes de los puertos de Andalucía. Si no somos capaces de coger, actuar a toda la población, actuar, reivindicar… Y para eso nos tiene lealmente el equipo de gobierno. Señor Caro, se lo digo desde aquí y, bueno, él lo sabe. Tú lo sabes. Mi más leal colaboración como portavoz de este partido político y a todo Linares primero, todo, todo Linares primero en la misma línea de colaboración para seguir reivindicando la dignidad de esta ciudad, para seguir dando palmaditas a vuestros superiores políticos. No, porque luego tendréis que dar la cara a toda una ciudadanía que os ha visto prometer o jurar la obligación de defender vuestra ciudad, vuestro territorio y los intereses de los linarenses. Ustedes verán cómo lo hacen o si son capaces. Y a la Junta de Andalucía esto, con el borrón y cuenta nueva, no se soluciona. Oye, que empezamos de nuevo, hemos llegado a otro, empezamos de nuevo. No, señores, no se soluciona. Asuman los compromisos que firmaron sus anteriores. Si no, ustedes son unos irresponsables e indignos representantes de la Administración andaluza. Y están ahí todos los papeles, todos los convenios, todas las promesas, todos los compromisos, con muchísimas personas que habíamos depositado la confianza en toda esa gente, que luego nos traicionó y que ahora ustedes tienen la oportunidad de solventar. Háganlo, no más promesas, den la cara, vengan aquí. Hay una cuestión, a margen de esto, que quiero decirles también. Hay unos fondos europeos, ahora que hoy están hablando de fondos europeos a nivel europeo, a nivel del reparto de esos fondos europeos. Los fondos europeos del 2015, del 2000…, bueno, eso viene del 2012, del marco aquí del 2013-2020. Hay unos fondos europeos, que son los DUSI, que supongo que habrán prorrogado la justificación de los gastos, que son esos 12 millones de euros que digo yo muchas veces, que les hemos dejado los anteriores ahí para gastar. En determinados proyectos que ya se han ocupado de modificar, hay ya la responsabilidad de cada cual. Eso, si no se gastan, hay que devolverlo. También anuncio una moción sobre ese tema, sobre los fondos, y aquel plan de inundaciones que cualquier día nos vuelva a caer la mundial. Y tenemos nuestras calles totalmente inundadas. Tenemos que ser capaces de…, una cosa además va con la otra. El proyecto del EDUSI grande del arroyo Perequito Merchor, donde van todas aguas de aquí. Ese plan de inundaciones hay que cumplirlo. Y hay maneras para financiarlo y poder cumplirlo. Y cohesionarla con los demás. A eso es lo que nos vamos a plantear en el próximo pleno. Además de lo de la denuncia, como es natural, de aquel plan de linares futuro, instar a las partes firmantes a que denuncie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!